hola hola acá mire andamos en mire mire andamos por acá ya en las fiestas carnavalera de san miguel acá el canal de lópez blog está presente mostrándoles por ahorita hay poca gente verdad más noche nos vamos a a poner en vivo nos vamos a poner en un en vivo al 8 morocho por acá mire queremos ver unos ricos y deliciosos y deliciosos pancito me puedo decir su nombre y doña maría julia muchísimas gracias por prestarme de su tiempo para dar a conocer este rico y delicioso pan usted lo elabora no le dan a la venta usted vende verdad que bueno mire ve yo también era comerciante pide comerciante me tiré a la fama a la fama a la fama la verdad vaya me va a ir diciendo yo solo voy a ir mostrando los pancitos este cómo se llaman estos pancitos con garro y el garro pero el garro pero jajaja ahora vamos por aquí estos son los que con los que con los que con las tortuguitas no sé y los lagartí los lagartijitos allí si no les podré decir pero vamos a ver por acá los tenemos a todos sí aquí podemos ver miren aquí el tenguerichito pescadito hay tortuguitas y lagartí y lagartí mire doña julia ahorita la encontramos que va a saborear un rico y delicioso café verdad buen provecho y agradeciéndole de su presencia que me ha brindado al 100% porque mire sólo le dije una vez y usted ha cedido verdad siempre dándole las gracias pues primeramente a dios verdad porque él es el único que nos dirige verdad y primeramente dios usted va a vender este día y le voy a comprar a ver qué me pone dos dólares de todos y pita revueltito miren cuánto por dos dólares miren mi linda gente bajo doña julia un rechazo del grande dos dólares quiero por todo a dos dólares por sí sí pero yo quiero así todos variedaditos todos ahí me los pone uniditos todos como el arca de no es que no de todos animalitos verdad vaya cuantos animalitos me echó doña julia 16 animalitos voy a llevar garrobos lagartijitas y ranitas y y tortugas y tortugas la tortuga la tortuga ajá ajá la tortuga ajá ajá muchísimas gracias doña julia y agradeciéndole de su fina y amable atención los amo mucho en el nombre del señor y que la paz de nuestro señor jesucristo me los acompañe hoy mañana y si